Señor Martín, este planteamiento de bajar los tramos más bajos del IRPF se lo dije a usted y no le vi tan exaltado en aquel momento. Y le dije además dos cosas. La primera, que esto tenía consecuencias, bajar a los tramos más bajos directamente sobre el consumo. Porque ya sabe usted que el consumo, la propensión al ahorro es inversa a la renta. Es decir, la gente que tiene poca renta es la que va a consumir. Y es esta gente a la que le estamos dando, por cierto, no para ese presupuesto, sino para el futuro, porque esto ya sabe usted que tiene un contenido diferido. Estamos dando esa capacidad de gastar. Pero es que además usted se jacta de hablar de progresividad y resulta que hemos reforzado la progresividad del impuesto. Porque no solo la formal, sino la progresividad real. Es decir, fíjese usted, estamos hablando de un impuesto de la renta. Los impuestos de la renta, porque ustedes se han quejado además de que esto afectaba a todos, claro, ¿cómo no van a afectar a todos? Oiga, es que los impuestos de la renta o son de varios tramos y varios tipos o es de un tipo único con un mínimo común. Esa es la historia. Y como este no es el caso, si eliminas o si reduces en algunos de los tramos más bajos, pues eso afecta a todo el mundo. Pero no afecta de la misma manera. Eso resulta evidente hasta tal punto que ya no en el caso del marginal, sino en el caso del tipo medio efectivo, la diferencia entre el tipo de medio efectivo de las rentas más altas y las más bajas va a ser menor. Claro, yo no sé si usted con ese tono parroquial estas cosas se las ha estudiado, pero convendría que pensara un poco en esta cuestión también. Convendría, porque claro, ¿cuándo un impuesto es más progresivo? Oiga, cuando la cuota a pagar crece en mayor medida que la base imponible. Y lo demás, usted me dice todo, me da todos esos argumentos, pero claro, verá, es que yo le voy a decir alguno también. Usted recuerda que hace dos años pactaron un presupuesto con nosotros. Bueno, pues el porcentaje destinado a gasto social es exactamente el mismo, el 67%. El 67%. No, no, verá, mire, se lo digo. Podemos seguir con más datos de aquel presupuesto. Que, insisto, apoyó usted con su voto. 46 millones para el salario social. El próximo ejercicio, 83,3 millones. Para Sanidad, 1.496 millones. El presupuesto que usted respaldó con su voto, 1.480. En total, el gasto social se le da a 2.649 millones, en el que usted refrendó 2.565 millones. Dígame, señor Martín, ¿dónde está el olvido de los asuntos sociales? Si ahora hay más recursos para asuntos sociales que en el presupuesto que usted suscribió con nosotros. Eso es así. Y eso son datos objetivos. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de otras cosas. Yo también leo los periódicos. También leía usted lo que decía, ¿no? Que esto era un pacto que habíamos con el Partido Popular, en el ala oeste seguramente de la Moncloa, que yo había hablado incluso con el secretario general de mi partido. No, pues no hablé, fíjese. Ahora le pregunto una cosa. ¿Ustedes hablaron con sus compañeros de Oviedo cuando decidieron apoyar aquí el presupuesto del PP en el ayuntamiento? ¿O se lo dieron servido ya? Me dijeron, ah, ya, porque ustedes son, no, no, es que ustedes son de centralismo democrático. Algo tendrían que saber. Y no, vayamos a Extremadura, porque le leí también una metáfora a usted o a su coordinador, que éramos dos voceadores abrazados. Oiga, dos voceadores abrazados. Y entonces en Extremadura, pero en Extremadura eso no es un presupuesto, eso no es una cosa puntual. Eso es una danza apasional, eso es un tango que se vaina entre dos. Por tanto, hombre, no me coja lo estrecho para mí y lo ancho para usted. Y piense si es que en realidad ustedes no querían aprobar este presupuesto. Y no querían hacerlo por otras razones que están ahí, porque ustedes tienen la sensación que se han entregado ya de pies y manos. Es decir, que ya les han entrado por asalto, señor Martín. Y ese es el problema real. Gracias. Gracias.